Campana es una ciudad argentina, cabecera del partido homónimo, situada al nordeste de la provincia de Buenos Aires y en el límite septentrional del Gran Buenos Aires. Se trata de una ciudad netamente industrial, ubicada a orillas del río Paraná de las Palmas y sobre la intersección de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Provincial 6, conocida como la cuna del automóvil argentino. A principios del siglo XX, entre 1903 y 1907, se construyó en Campana el prototipo del que sería el primer automóvil argentino. Su autor, el inmigrante español Manuel Iglesias, lo construyó tornillo a tornillo y engranaje con muy pocas herramientas y una gran paciencia, logrando su objetivo en forma puramente artesanal, con sus propias manos. El 18 de abril de 1875, Luis Costa funda el pueblo. Hay un error historiográfico de considerar que el nombre es en homenaje a Joaquín Campana, héroe de la Revolución de Mayo. 10, 1876, llega el FFCC, que impulsó el desarrollo de la zona. 1888, sismo del 5 de junio, 1925, se construye la nueva estación de ferrocarril. 28 de agosto de 1934, explosión de la Compañía Nacional de Petróleo. Posee un puerto con un grado de operatividad con una gran proyección comercial, desde y hacia otros importantes puertos argentinos, de Europa y el Mercosur. El movimiento anual de mercaderías, es de aproximadamente 6 millones de toneladas. A esta hermosa ciudad se llega a través de la Ruta 9, Panamérica, sentido al norte en tren ferrocarril Mitre, Ramal Zárate, o en Omnibus, línea 204 o 194, desde Capital. No dejen de venir a ver su hermosa costanera y recorrer su área comercial.